Hola Nancy y televidentes de Noticiete, hay información que trasladarles que se ha registrado en la zona 1 capitalina, precisamente en la séptima medida y tercera calle del centro histórico. Vamos a observar en este momento, estoy con mi compañero José Cochajay, esta es la escena del crimen, prácticamente estamos en las afueras de un parqueo, el cual estaba siendo utilizado como un velatorio que se estaba llevando a cabo, sin embargo estamos ya confirmando más de 5 personas heridas, se encuentra conmigo Bayro Morales de bomberos voluntarios para que podamos ampliar detalles. Si así es, en el interior de un parqueo donde se lleva una vela, se traslada a 5 hombres y a 2 mujeres quienes presentan varias heridas de arma de fuego, paramédicos las estabilizan aquí en el lugar, posteriormente son trasladadas en varias ambulancias de bomberos voluntarios a la emergencia del hospital San Juan de Dios, en el momento no se ha sido posible identificar a los heridos, ya que iban en estado delicado e ingresaron al área roja de dicho hospital. En este momento llegan varias ambulancias Bayro. Si así es, fueron destacadas un total de 6 ambulancias de 4 compañías cercanas para atender a todas las personas heridas aquí en el lugar. ¿Aún así quedan personas, por supuesto que subieron crisis nerviosa? Sí, así es, se atenderon entre 8 a 10 personas, entre ellas mujeres quienes presentaban crisis nerviosa ya que estaban cerca de las personas heridas. Correcto, muchísimas gracias oficial Bayro Morales. Ya vemos en este momento que el Ministerio Público se ha hecho presente. Este parqueo era utilizado como el lugar para que se registrara un velatorio. Vamos a esperar que pase la unidad de los bomberos voluntarios, que seguramente lleva una emergencia también. Bueno, hablábamos del caso este. Este caso, esta persona, la cual estaban velando en este lugar, es la persona que el día de ayer fue atacado a tiros en la 24 calle y 6 avenida de la zona 1 capitalina. En ese momento nosotros le dimos la cobertura a esta persona, le apodaban el Navidad, por supuesto, este ataque armado. Le dimos cobertura con mi compañero José Cochajay en la 24 calle 6 avenida de la zona 1 capitalina. Ahorita se ha coordonado la escena porque vemos que hay sangre en las afueras, en la banqueta. Ya el Ministerio Público está tratando de procesar la escena del crimen. La familia se ha hecho presente. Logramos observar en su momento un carruaje, el cual había quedado en el interior. Por supuesto que se clausura de inmediato esta actividad de velatorio que ellos tenían para darle la vela a su familiar. Habrá que esperar entonces. Vimos pasar una ambulancia. Vamos a estar atentos qué fue lo que sucedió. Este pendiente de Noticiete porque tenemos más información que estaba ocurriendo de último momento. Yo regreso contigo, Nancy, al estudio principal.